Triana La banderilla y Tiana Y madre me dio a mi Mucha reme en poca tiempo Uno le cría Amarraí Porque te reprimí tu repas poca tiempo Uno le cría Amarraí Hola Alejandro, toca la guitarra Muy bien, muy bien Te yendo Que no te quiero Que no te quiero Te ponía a harapari Que no te quiero Pa' bien de a tu calla por ti Más pago, más pago yo no puedo Anoche, anoche Anoche vi a Camarón cantar la voz Y tú no tango de María la Madura Anoche vi a Camarón cantar la voz Y tú no tango de María la Madura